Les quiero presentar a nuestra última invitada, la periodista, asesora lingüística y también comentarista de fútbol femenil, Paulina Chavira. Bienvenida Paulina, adelante. Y tenemos mucho que saber sobre el lenguaje inclusivo, así que el escenario es todo tuyo. Sí, me voy a tener que poner lentes porque no les veo. Gracias, gracias a mi porra oficial. No, primero que nada, muchas gracias, gracias por la invitación, por tenerme aquí. Seguramente ustedes están pensando qué tiene que ver el lenguaje con el fútbol. Digan, ¿quién lo pensó? Levanten la mano. Se vale, se vale, ¿no? ¿Nadie? ¿Sí creen que hay una relación entre el lenguaje y el fútbol? Perfecto, me encanta que lo piensen así. Porque la realidad es que el lenguaje tiene relación con absolutamente todo en la vida, todo. La forma en la que nos entendemos, en la que entendemos al mundo, en la que nos expresamos, en la que sabemos qué estamos sintiendo, qué pensamos, cómo lo vamos a decir, tiene todo que ver. Y también es muy importante las palabras que utilizamos para expresar lo que sea que queramos expresar, lo que pensemos, lo que sentimos, lo que nos hace sentir a alguien más, lo que nos hace sentir el fútbol, lo que nos hace sentir lo que nos apasiona, pues evidentemente lo usamos con palabras. Y muchas veces creo que no le damos tanta fuerza o tanta importancia a las palabras que estamos usando. A veces pensamos que da igual cómo hablemos, ¿no? ¿Cuántas personas dicen, ay, pero me entendiste, no hay problema, ¿no? O cómo escribamos porque, pues, igual, me entendiste. Cuando en realidad, si escogemos alguna palabra, si usamos ciertas palabras, estas tienen un impacto tanto en cada una de las personas que le emite, como de quienes las escucha o quienes las recibe. Y entonces entra aquí otro factor que les tengo que decir que es un poco como mi pasión, mi pasión desmedida y luego pues me voy así como hilo de media, así que por favor ya pedí aquí que me digan para porque si no yo así sigo hablando. Y ese es el del lenguaje incluyente. Primero seguramente van a decir, ¿incluyente o inclusivo? Las dos se valen, la que ustedes quieran, la que les guste más, se vale. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del lenguaje incluyente? Pues precisamente que todas las personas se sientan incluidas en lo que estamos diciendo, en nuestras palabras, en nuestro discurso, en nuestros dichos. Y este puede tener muchas variantes, no nada más el de, por ejemplo, incluir a las personas no binarias o el de incluir solamente a las mujeres o el de incluir, seguramente van a decir, ay, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas ciegas? ¿Y qué pasa con las personas sordas? Muy buen punto, pero eso no es el incluyente, eso es accesibilidad. Entonces, en este caso, ¿qué podríamos hacer? Sí, sería maravilloso, a mí me encantaría. Y si alguien conoce a alguien que lo sepa hacer, por ejemplo, narración de partidos en lengua de señas mexicana, o sea, yo me imagino que eso debe ser una cosa maravillosa, creo que puede ser una buena idea. O, por ejemplo, tener la información de la liga femenil, de la selección, de todo, tener toda esta información disponible en braille para las personas ciegas, maravilloso, eso también se debería hacer, pero eso tiene que ver con accesibilidad. ¿Qué podemos hacer, sí, con la inclusión? Pues que en las palabras que yo uso, en el discurso, en la forma en la que me expreso, incluya precisamente a todas las personas. ¿Qué creen? Que durante siglos nos han enseñado que en el masculino, pues ahí estamos incluidas todas las personas, con todas las variantes, y pues ahí nos tenemos que ver, o sea, en ese todos te tienes que ver tú, ¿cómo no? Claro, o sea, aunque, pues no, yo me identifico como mujer, no uso femenino, ¿por qué tendría que ver menú en todos? Y una de las cosas que a mí me parece que es maravillosa, que está pasando en este momento, es que las cosas están cambiando, y la lengua está cambiando, como siempre. O sea, esto no es una cosa nueva, no es como de, ay, claro, es que las feministas ya se pusieron acá, cambiar la forma en la que hablamos y demás. No, la realidad es que la lengua siempre, siempre ha cambiado, solo que ha cambiado de maneras quizá distintas, o sin tanta, no veíamos quizá el impacto que teníamos en esos cambios. A diferencia de lo que sucede hoy, que me parece que es impresionante, cómo hay palabras que a lo mejor ustedes dicen, que jamás pensaron que se iban a escuchar, yo qué sé, en Perú, alguien había pensado que en Perú, alguien iba a decir cruzazulear, ¿no? A alguien se le había ocurrido decir, ay, sí, en Perú dicen, no, es que ya cruzazuleaste. Jamás, ¿no? No lo hubiéramos pensado, y menos porque si ustedes van y lo buscan en el diccionario, no va a estar. Entonces, ¿qué nos diría la tía Rae? Ay, bueno, tío, tío, tiene que ser tío. El tío Rae, en este caso, no, pues no, ¿cómo se les ocurre? No pueden utilizar cruzazulear nunca jamás porque no está en el diccionario de la lengua española. ¿Qué les pasa? Y la realidad es que la lengua la hacemos quienes la hablamos, todo el tiempo. Sí necesitamos normas, totalmente, créanme que yo amo la ortografía, Israel Márquez está aquí, porque les tengo que decir, voy a abrir un paréntesis muy grande en este momento. Yo, digamos que mi pasión más grande de la vida son las palabras, la lengua, eso es así como ya, lo que descubrí que era mi pasión más grande. Y en algún momento de la vida, trabajé en un periódico y estábamos trabajando un reportaje y en eso nos dimos cuenta de que le hacía falta el acento a un apellido, de un exgobernador. Entonces la historia era un poco aburrida, la verdad. Pero eso me hizo pensar que estaba segura de que el registro civil no sabía que las mayúsculas sí se acentúan. ¿Cuántas personas sabían aquí que sí se acentúan? Sí, claro, evidentemente. Gracias, gracias. Ahora quiero que cuando lleguen a su casa revisen su acta de nacimiento y vean si está acentuada, porque estoy segura de que no está acentuada. Y un día estaba viendo un partido de la Selección de México contra Portugal, estábamos en preparación para ir al Mundial de Rusia 2018 y que veo las playeras de Portugal preciosas con sus acentos, sedillas, todas. Y en eso sale Hernández, Layun, ¿quién más? Gutiérrez. ¿Quién más estaba por ahí que pudiera tener acentos? Sin acentos, las camisetas de la Selección, sin acentos, o sea, ¿ustedes se pueden imaginar eso? O sea, tremendo error ortográfico por todos lados, así representando a México por el mundo, con errores ortográficos, no. Y pues la verdad, me puse muy intensa. Y empecé a escribir tweets y entonces el que era mi editor me dijo, no, 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 no sabes qué, este puede ser un buen artículo, vamos a hacer un artículo al respecto. Y entonces escribí un artículo y así alguien me dijo, no, pues mira, le tienes que hablar al de prensa de selección, se llama Israel. Entonces Israel, pues le mandé un correo, oye Israel, están mal inscritas las playeras de la selección. Y todavía me dijo, no, pero es que las mayúsculas no se asentúan. Israel, por favor, no me digas esto, por favor. Porque además me puse a investigar, no crean, o sea, resulta que los pasaportes no deben de tener acentos porque ya son parte de una ley internacional en el mundo para que se reconozca. Ok, perfecto, pero tú cómo pronuncias tu nombre, ¿no? O sea, tú dices, ay, yo me llamo Edgar, o me llamo Edgar, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y entonces muy amablemente Israel me escribió una cosa que la va, yo dije, seguro ya estás así harto de esta Paulina y me escribió así, sí, 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 Paulina, para el mundial, las playeras van a tener el acento. Y yo dije, ay, sí, ya, sí, seguro. No, pues, ¿qué les digo? O sea, el día que vi que salieron las playeras con los acentos, bueno, lloré, lloré, la verdad sí lloré y hasta podría volver a llorar en este momento y cada vez que las veo porque me parece que ahí, bueno, eso les iba a decir, pero ya, ya ven, tuve que hacer este paréntesis para decirles que el fútbol y la ortografía sí tienen que ver, ¿por qué? Porque al final era la mejor ventana para que la gente dijera, oye, mi nombre está mal escrito. O sea, sí saben que el apellido que es más común en México es Hernández y resulta que seguramente ustedes no lo han visto, si alguien de aquí dice apellido de Hernández, le pido que por favor vaya y revise su acta de ortografía. Anacati, ¿tienes acento o no tienes acento? Seguramente no lo tienes, pero ¿qué importa? Si no lo tiene, lo que es importante es que ustedes sepan que sí debe de llevar acento. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen y nos dicen, no, es que la regla dice que no. Y sí, porque yo fui al registro civil, yo no tengo acentos, tristemente en mi nombre. Entonces, llevé a mi marido que él sí tiene un acento y entonces le dije, vamos a cambiar tu acta de nacimiento. Y cuando llegamos, oiga, quiero hacer una corrección ortográfica, cinco pesos te cobran, por su error, pero bueno, te cobran. Entonces, ahí voy y cuando le dicen a mi marido, sí, sí te podemos hacer el cambio sin ningún problema. Oiga, joven, ¿pero qué cree? Que va a estar bien difícil con su recibo del agua y con la INE y con el recibo de la luz. Yo la Vale recomiendo que mejor no lo cambie. Díjelo así, con el error, pues no importa. ¡No! Obviamente, si alguien viene y nos dice, no, no se puede, está mal, así no se escribe, lo que sea, pues muchas veces nos quedamos ahí y yo creo que es justamente lo que nos tiene que pasar todo lo contrario. O sea, tenemos que conocer la lengua, sí, tenemos que conocer las normas, sí, sin duda, tenemos que saber cuáles son las reglas gramaticales, qué tipos de sustantivos hay, ¿alguien sabe cuántos tipos de sustantivos hay? Ándale, esta sí nadie supo, ¿no? ¿Nadie? Cinco, Brenda, cinco, son cinco. Tenemos que conocerlos, sí, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar también a adaptar lo que ya tenemos, eso que se ha estudiado durante siglos, adaptarlo a lo que tenemos hoy. Ustedes se imaginan que hace 100 años alguien iba a hacer una transmisión en televisión en la que hablara, por ejemplo, de la portera, de la directora técnica, de la árbitra, que cómo les cuesta trabajo decir la árbitra, ¿ustedes creen que eso iba a pasar hace 100 años? No. ¿Y eso estaba contemplado? Pues sí, pero a mucha gente no le interesa investigar si estaba contemplado o no. Entonces es más fácil decirte no, 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 es que siempre hemos dicho árbitro, entonces vamos a decir la árbitro. ¿Por? ¿No? O sea, hay que, por ejemplo, en el caso de los sustantivos que tienen, ya les dije, hay cinco tipos de sustantivos, pero hay un sustantivo, no me voy a poner muy técnica, pero hay un sustantivo que se llaman sustantivos variables y esos tienen una terminación para el femenino y una para el masculino. Si pasa eso, tienen que usar el femenino si se están refiriendo a alguien que se identifica con el género femenino, o sea, es lo que corresponde. No podemos decir, ay sí, los árbitros y pensar que ahí hay siete mujeres, ¿no las vieron? ¿Sí las vieron o no cuando les dije los árbitros? ¿Sí? ¿Sí las vieron a las siete mujeres de las que les estoy hablando? Entonces sí, hay mucha gente que dice, ay no, qué flojera decir los árbitros y las árbitras. Pues a veces nos puede dar flojera, pero a veces es necesario porque necesitamos visibilizar a todas esas personas que nunca han sido visibilizadas y a eso, y precisamente eso es a lo que se refiere el lenguaje incluyente, a visibilizar a las personas que no han sido visibilizadas antes. En muchos de los casos, y afortunadamente ahí vamos mejorando, pero seguimos escuchando la árbitro, que les digo, es en el caso de las mujeres, pero también hay que pensar en las personas con discapacidad y hay que pensar, por ejemplo, en las personas no binarias y hay que pensar en las personas trans, o sea, hay demasiadas variantes de las que nunca hemos hablado que creemos que pues en el masculino ya están incluidas y yo sé porque me lo acaban de decir, Ana Cati, te estoy hablando, no, es cierto, yo a mí no me gusta utilizar la E, ¿cómo voy a andar diciendo todes? ¿Eso qué? Es cierto, no dijiste eso, nada más era para que pusieras atención. Bueno, ¿cuándo van a decir todes? Si tienen una persona que les dice, oye, yo me identifico como una persona no binaria, ¿alguien sabe aquí que es una persona no binaria? ¿sí? O sea, sí levanten la mano porque si no, no veo. Ok, perfecto, para quienes no sepan que es una persona no binaria, es una persona que no se identifica solo con el género masculino ni solo con el género femenino, o puede identificarse con los dos, o sea, no necesitamos verlo nada más como que es una u otra cosa, sino que es como un flujo y yo sé que para muchas personas esto es así, ¿de qué me estás hablando, Paulina? ¿Qué es eso? ¿De dónde lo sacaste? Bueno, existe, está en la realidad, que no les haya tocado no quiere decir que no esté, pero está en la realidad y que necesitamos palabras para hablar de esa realidad. Entonces, a veces, si alguien llega y me dice, oye, yo me identifico como una persona no binaria, pues a ver, lo que me está diciendo con eso es uno, que no se identifica con el masculino, que no se identifica con el femenino, entonces que no le puedo hablar ni con masculino ni con femenino, o yo asumir, ¿no? Pues yo creo que, pues no sé, hoy se ve como muy femenina, hoy voy a utilizar el femenino, o sea, de verdad es como tan ilógico como que yo me llamo Ana Paulina y ustedes me quieren decir Paola, porque pues me ven cara de Paola, ¿no? O sea, ¿cómo no te llamas Paola? Pues si te veo cara de Paola, por supuesto que sí. Bueno, es exactamente lo mismo, si alguien me dice que se identifica como una persona no binaria, lo que corresponda, entonces, lo que corresponde en ese caso es que yo diga mi amigue, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir mi amiga o mi amigo, mi amigue, si alguien me dice, ah, no, yo utilizo el femenino, me identifico con el género femenino, ah, perfecto, mi amiga, aquí está, o mi amigo, en el caso de que se identifique con el género masculino, es importante nombrar, sí, todo el tiempo, o sea, hay gente que te dice, no importa, o sea, se entiende, ahí están, ¿no vieron a las siete árbitras en mis árbitros de los que les hablé? ¿Las vieron ahí? Porque además el contexto no nos habla de que están ahí, entonces muchas veces nos dicen, ay, no, pero por contexto se entiende, si en la liga femenil, obviamente si yo te digo árbitros, tú vas a ver a las árbitras, pues yo no las veo, perdón, entonces si es necesario a veces hacer una diferencia, decir los árbitros y las árbitras, háganla, si no quieren hacer esa diferencia, porque yo les confieso que a mí esa no me gusta mucho esa opción, que creen que tenemos muchas otras alternativas, entonces pueden decir, no sé, las personas que arbitran, que cuesta un poco de trabajo decirlo, o sea, porque mi dicción no es muy buena, la verdad, pero lo practican y van a ver que les va a salir muy bien, o no sé, pueden decir, no sé, las mujeres vestidas de negro, yo no he oído eso, ¿tú has dicho eso Mónica? ¿alguna vez? En lugar de decir, no sé, los vestidos de negro, no sé, un accesín, no sé, pues pueden decir las mujeres vestidas de negro, o sea, tenemos muchas alternativas y creo que una de las cosas que es más importante entender de la lengua es que nos da muchas posibilidades, nos quedamos con lo que conocemos, con lo que nos han dicho que es siempre, porque es más fácil, porque no nos cuestionamos, porque no necesitamos pensar si hay otra manera en la que puedes decir las cosas, si estoy afectando a alguien con lo que digo, creo que eso es lo más importante, a veces no pensamos el efecto que nuestras palabras tienen en otra persona, yo cada vez que leo así, la director técnico Milagros Martínez, ¿por? y eso está en Google, está en Google, que todo el mundo revisa, nos quejamos de los libros de texto de la SEP, con toda razón, por supuesto que sí, pero también con Google, ¿cuánta gente no consulta Google? 577 millones de personas que hablamos español, seguramente, por lo menos unos, ¿qué les late? un 15%, seguro que lo consultamos, y está mal escrito, ¿por qué? porque yo tendría que utilizar el género femenino en este caso para hablar de la directora técnica Milagros Martínez, o sea, sé que parece que es una sola letra y que no, es tan importante, no pasa nada, o sea, me entendiste, al final pues ella es la que está dirigiendo al equipo, o sea, sí, pero no te cuesta nada decir la directora técnica Milagros Martínez, ¿qué me encantaría que se quedaran de esto, de todo el choro que les he mandado en el día de hoy? lo único que me encantaría que ustedes supieran es que la lengua es flexible, cambia, es dinámica y se adaptan nuestras necesidades, evidentemente, hay lineamientos, en este caso las normas ortográficas, las normas de la gramática, sin duda, pero esos mismos lineamientos nos ayudan a saber cómo podemos hablar de las personas con respeto, porque me parece que eso es lo más importante y lo que a veces se nos olvida, el respeto es fundamental en las relaciones con cualquier persona, ya sea que la tenga enfrente, que la tenga a través de una pantalla o que la tenga en mi celular, no importa, lo más importante es el respetar a las otras personas, si la otra persona me está pidiendo que le llame de cierta manera, a mí no me cuesta nada hacerlo, o sea, piénsenlo así, tan sencillo como si yo les cambiara el nombre, a nadie nos gusta que nos cambien el nombre, a nadie, y a lo mejor a la primera vamos a decir, corregir así, ay no, soy Paulina, no soy Paula, ok, soy Paulina, no Paula, a la tercera yo ya no te voy a contestar, o sea, ya, porque lo único que me estás demostrando es que no te importa, que básicamente me estás faltando al respeto y no te importa, hay muchas, muchas alternativas, no tienen que irse solo a la E, hay una cosa que a mí me gusta llamar, no se lo van a encontrar en ningún libro de texto porque pues no existe, no me ha dado la vida para escribirlo, pero el día que lo escriba se los paso, que a mí me gusta llamar lenguaje igualitario, y el lenguaje igualitario es básicamente hablar de las personas, tal cual, no necesito hacer una marca de género, requiere de mucha gimnasia mental, y eso no nos gusta, no nos gusta andar pensando cosas, no nos gusta pensar alternativas, y creemos que las cosas se tienen que decir solamente de una manera, entonces por ejemplo, seguramente, cuando empezó este evento, perdón, no llegué tan temprano, pero seguramente fue como bienvenidos, bienvenidos, o bienvenidos y bienvenidas, ¿cuál fue la opción que usaron? No sé, bienvenidos, ahí está, bueno, aquí la tengo, venga. hola a todos y, hola a todos y todas, buenos días, ¿qué creen? Que esto lo podemos decir de otra manera, y podemos decir, hola y buenos días, no tengo que ser ninguna marca de género, o les doy la bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy, no hice ninguna marca de género, la cosa es que no está, o sea, no tenemos esta costumbre de pensar, cómo podemos decir las cosas de otra manera, y no sé si alguien ya se dio cuenta hasta aquí que no he utilizado el masculino genérico en ningún momento, ¿sí? ¿te habías dado cuenta? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿no? Bueno, ok. Lo único que requiere es de práctica, de conciencia, de saber qué palabras se están usando, de verdad que a veces hablamos como, o sea, lo damos todo por sentado, ay, como qué fácil, pues ya me entendiste, las palabras que usan tienen un impacto en las personas, lo tienen, y es además, no saben qué poderoso que alguien pueda sentirse respetada por ti y lo sabemos muchas de las mujeres que estamos aquí y algunos hombres también, no los quiero, no los quiero discriminar en este caso, a veces hay gente que no nos respeta y en sus palabras se nota que no nos respeta, no sean esa persona, al contrario, que sus palabras sean amigables, que sean palabras de bienvenida, de aceptación, porque lo pueden hacer y no tienen que hacer mucho, o sea, simplemente ser conscientes de qué palabras se están utilizando. si este ya se va a quedar, si el lenguaje incluyente se va a quedar para siempre y ya esto no va a cambiar, pues no, la verdad no creo que sea así, yo creo que esto va a mutar y creo que va a seguir cambiando porque esa es la naturaleza de la lengua, nadie de las personas que estamos aquí hablamos como hablaba Miguel de Cervantes en 1500, nadie, afortunadamente, ¿no? Incluso no hablamos igual que como hablábamos antes de la pandemia, o sea, ustedes piénsenlo, hay un chorro de palabras que antes no usábamos, que pues ahora usamos ya con toda la naturalidad, hablamos del cubrebocas y el confinamiento y no sé, y el covicho, no sé, o sea, incluso la palabra COVID que es creo que una de las más mencionadas en los últimos dos años, fue una palabra que se creó así, tal cual, ¿y qué creen? No fue por la Real Academia Española, ya ahí andan ustedes usándola todo el tiempo, no se sienten mal que la policía ahí de la lengua viene atrás de ustedes por usar COVID cuando la RAE no fue la que la creó, la creó la Organización Mundial de la Salud, precisamente para no estereotipar, o sea, sí hay un cambio en la forma en la que pensamos, antes daba igual, no nos importaba y podíamos decir cosas que bueno, ahora ni siquiera yo pensaría en decirlas, pero antes las decíamos y no pasaba nada, la única cosa es que afortunadamente me parece sí estamos tratando de ser un poco más conscientes de las personas que nos rodean y eso me parece que es lo mejor que podemos hacer, sé que van a tener dudas, que van a decir, Paulina nos vino a hablar de todo y de nada y qué es esto, si tienen dudas yo soy la más feliz de trabajar con ustedes y sigamos aprendiendo porque creo que eso es lo más importante, entender que la lengua sigue cambiando todo el tiempo y que hay que aprender tanto, tantísimo de la lengua todo el tiempo, no sé, ¿quién le pone acento a guión? Aquí, ¿cómo? ¡Tache, ¡Tache! Desde 2010 no se le pone acento a guión, ¿ven? Porque es una palabra monosílaba y las palabras monosílabas no llevan acento, a diferencia de las de tilde y acrítica, pero esa es otra historia, ¿qué es lo importante? Que ustedes sigan aprendiendo sobre la lengua, nos quedamos normalmente con lo que nos enseñaron en primaria, piensen en eso, ¿hace cuánto estuvieron en primaria? Tú hace no tanto, ya te vi, están jóvenes, ustedes, ¿no? Sí, o sea, la verdad, yo la, hace unos treinta y tantos años estuve en la primaria, entonces sí, ya cambiaron las cosas, claro que cambiaron las cosas, hay palabras que ni siquiera existían antes, por supuesto que sí, entonces piensen que sí, que la lengua cambia todo el tiempo, que quien les diga, ay no, pero es que la RAE no la acepta, no sé qué, o sea, sí, ¿cómo vas a andar diciendo todas, todos y todes? Pues así, porque alguien, alguien se va a sentir representada en ese todas, todos y todes, y a ti no te está afectando en nada, y conozco a una persona que le voy a robar la frase, pero la voy a citar, que se llama Ángel Candia, que dice, bueno, a ver, si a ti no te gusta el lenguaje incluyente, perfecto, pero no estorbes cuando alguien más lo quiera utilizar, porque si lo estamos usando, verdaderamente es porque tiene una intención, ¿es activismo? Sí, total, pero ¿qué creen? Que la lengua no es inocua, o sea, tiene ideología, tiene política, o sea, para quien diga, ay no, este invento de las feministas, porque hay varias personas que lo ven así, pues no, no es un invento de las feministas, o sí, y también ha sido un invento de los machistas durante siglos, también, pero la cosa es que ahora está cambiando y hay diferentes cosas que hacer, no nos gusta el cambio, nos da vértigo, no se preocupen, somos muchas personas y aquí nos sostenemos, para eso está el abrazo, solo lo siempre, y creo que ya, ¿no? ¿Ya me pasé? ¿No? Lo hice bien, mira, me medí, me medí, gracias querida Jessica, no sé si alguien tenga preguntas, porque luego quedan preguntas y si alguien quiere preguntar, pues yo creo que se vale, ¿no? ¿No? ¿Nadie? ¿No? No, 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 no sé cuándo me van a dejar ir al curso, es el momento, venga Brenda, venga, sobre lo que dijiste, organización nos dijeron, es que hasta para nosotros es algo nuevo, porque nunca nadie nos enseñó a hablar de términos futbolísticos, creo que es de los dos lados, ¿no? Por supuesto. Mientras más generemos también estos espacios, porque las propias organizaciones, pues nos decían, yo no sé cómo traducir cuando sales con el balón, o no sé cómo traducir, fildear, o no sé cómo traducir, ¿sabes? Entonces, siento que esa parte de acceso hay que empezar, que por cierto, vi que esta transmisión tiene el lenguaje de señas. Ah, super, super. Pero creo que es eso, como darle el acceso de las dos partes, porque a veces creemos que es como, ah, no, es que solamente porque no se lo estamos ofreciendo, pero las propias organizaciones tampoco están expuestas a ese entorno. Oye, me parece, es que además ese es un espacio maravilloso de aprendizaje. Yo les voy a contar que aprendí lengua de señas, o sea, empecé a aprender lengua de señas en… hace casi un año, empecé, y no saben qué descubrimiento, o sea, me parece que todas las personas deberíamos de aprender lengua de señas. Es lengua porque tiene su propio sistema, además, o sea, sí tienen, o sea, tienen una gramática completamente diferente a la gramática que conocemos en el español, ¿no? De sujeto, verbo, objeto, no, pues aquí es un sistema es otra cosa, no hay pronombres, ¿no? O sea, es de verdad impresionante. Y no me extraña nada que me digas esto, porque sí, hay muchas cosas que no hay, digamos, como una traducción, pero lo que pasa, y eso está padre, bueno, también hay que ver quiénes son, también tienen su academia, pues digamos, ¿no? O sea, ahí está su academia, pero está bien, o sea, ya hay que crear como ciertos consensos. Que lo que hacen es que van determinando palabras, entonces, por ejemplo, habían, en este momento, no existía la palabra COVID, por ejemplo, entonces se creó la palabra COVID, que ya no me acuerdo, qué mala onda, ya no me acuerdo, era algo así, como así, no sé, no me acuerdo. Entonces, creo que ese es un muy buen experimento, o sea, como trabajar en conjunto, porque otra cosa que es muy importante, que yo no la sabía, y a lo mejor ustedes sí lo sabían, pero yo no, es que en general las personas sordas no saben español, entonces yo muchas veces decía, ay, bueno, ya si escribimos, pues lo van a leer, no, ahí está, pues no, claro que no, porque no saben español, entonces, sí es muy importante, por ejemplo, hacer estos esfuerzos accesibilidad, sin duda, y de trabajar en conjunto, creo que eso es también una de las cosas que tendríamos que estar haciendo, trabajando en conjunto, pues para llenar estos vacíos de vocabulario, que me encanta, gracias. Ahora voy a seguir, a ver si aprendo. Yo tengo una pregunta, perdón que me meta, más bien, nos podrías dar como cinco tips o cinco formas en las que podemos nosotros empezar a pensar más en un lenguaje, en nuestro propio lenguaje, cómo nos relacionamos a través del contexto. Claro que sí, la primera, pregunten el pronombre de las personas, sé que eso les va a parecer así, ¿qué? Pues sí, así como yo les dije que me llamo Ana Paulina, o sea, yo creo que a mí me gustaría que me dijeran, ay, ¿qué prefieres, Ana o Paulina? Pues solo aquí una persona es la única que me dice Ana Paulina, la única, la única. ¿Qué prefieres, Ana o Paulina? Yo prefiero Paulina, ¿no? Pues lo que espero es que ustedes me digan Paulina. Así de natural, oye, ¿qué pronombre usas? Y pueden decirles ella, él, ella, o ella y ella, o él y ella, o sea, se vale todo, lo que ustedes, o sea, lo que quieran, pues quién voy a ser yo para decirles cuál es el que tienen que utilizar ustedes, el que ustedes quieran. Y a partir de eso, hacer esa comunicación. Si les están diciendo que el que utilizan es ella, pues lo que corresponde es que utilicen ella. No se me apaniquen, sé que hay mucha gente que dice, ¿y cómo voy a hablar así? Pues nada, o sea, creo que pueden hacer el esfuerzo. Y créanme, 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 que todas las personas no binarias con las que he hablado me lo dicen. Prefiero mil veces que hagan el esfuerzo a que todo el tiempo me estén malgenerizando. Es decir, que yo te veo, por ejemplo, como, no sé, que puedes tener una expresión de género femenina y entonces voy a utilizar el femenino cuando explícitamente te estoy diciendo que no utilizo el femenino. Ese sería el primero. El segundo, sean conscientes de cuando utilizan el masculino genérico. Ese bienvenidos todos, todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, siempre tratamos de, o sea, usamos siempre el masculino genérico porque es lo que nos enseñaron, tampoco se sientan mal, o sea, no es como la peor cosa, es lo que nos enseñaron. Sean conscientes de cuando utilizan el masculino genérico y si lo utilizan, vean qué alternativa tienen. Créanme que hay alternativas. A veces nos parece que no, que se nos cierra el mundo, que cómo, cómo voy a decir, me acuerdo que una vez me escribieron en Instagram, oye, tengo que dar una presentación y que tengo que decir bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, o sea, es que no me veo diciendo eso, les doy la bienvenida y ya, ahí está, o sea, pero hay veces que ni siquiera lo vemos, entonces sean conscientes de que tienen otras alternativas, de que pueden, tenemos una lengua de verdad que es riquísima, o sea, nada más en el diccionario y que no están incluidas evidentemente todas las palabras porque no está cruzazolear, hay por lo menos 95 mil palabras, o sea, créanme que van a tener forma de decir lo que sea que ustedes quieran decir, entonces esto, el pronombre, sean conscientes de cuando utilicen el masculino genérico, empiecen con mensajes cortitos, con textos cortitos, antes yo les decía que con los tuits, pero los tuits ya son un poco largos, pero bueno, el tweet digamos que es un poco como lo más corto, cuando estén escribiendo algo así, también sean conscientes de cuando usaron un masculino genérico y vean cuando lo pueden cambiar, hay veces en las que si hacemos ese simple cambio, cualquier persona puede sentirse identificada en lo que estoy diciendo, entonces si hablo de las personas que arbitran, si puede haber siete árbitras que digan, ah, ahí estoy yo, y yo puedo pensar, ah, lo mejor no son puros hombres todos los que están ahí, la tercera cosa que podrían hacer es, estén digamos con la disposición para cambiar, creo que eso también es una cosa bien, bien importante, no queremos cambiar, nos da mucho miedo, no nos gusta, yo lo sé, pero necesitamos cambiar un poco también la forma en la que pensamos con tal de que respetemos a las otras personas, o sea, piensen que en este mundo que está como tan mal con todo, absolutamente todo en el que el odio prolifera y entonces todo tiene que ser un pleito, hay espacios en donde podemos digamos que crear armonía y si lo pueden hacer ustedes pues qué mejor y por último no tengan miedo, la lengua es de verdad, o sea, véanla como un, es la mejor herramienta que tenemos de relación en la vida, la mejor, o sea, piensen, no sé, si ustedes, no sé si llevaban un diario pero yo tenía un diario cuando era niña y escribía, querido diario, y escribía toda mi vida ahí y eso, y esas palabras que escribí pues ahora me sirven como para imaginarme cómo era yo cuando tenía 11 años, evidentemente no tiene nada que ver con la que soy el día de hoy a mis 42, pero en ese entonces yo decía, mira, qué bonitas palabras, qué simpático y evidentemente no tiene nada que ver con la persona que soy el día de hoy, cambiamos todo el tiempo, hace un momento lo decía Patty, nos estamos reinventando todo el tiempo y está bien, abracemos esos cambios que tenemos, entonces no tengan miedo de cambiar, se van a equivocar a veces, sí, no pasa nada, lo mejor que puedan hacer en este caso es que si están, por ejemplo, sobre todo sé que es como el cambio más fuerte el de hablar con personas no binarias y dirigirse a ellas, en ese caso sí lo que se necesita pues es tener un poco más de práctica y saber que se van a equivocar, no pasa nada, créanme que no voy a ir Paulina Chavira atrás de ustedes a decirle, te equivocaste, escribiste esto mal, no les voy a decir absolutamente nada, al contrario, si tienen dudas, si tienen preguntas, si quieren saber más, aprendamos en conjunto, creo que eso es lo mejor que podemos hacer, hacer de este un aprendizaje colectivo y que sientan que no pasa nada, no es el fin del mundo, o sea, solamente estamos cambiando y hay que abrazar el cambio. Y ya. ¿Sí? Primero quisiera agradecer que comentas esto porque al final del día para nosotros los entrenadores es muy importante cómo te diriges a tus jugadoras o a tus jugadores. Y por ejemplo, mi nombre es muy largo y no me gusta que lo mencionen porque pues no me gusta. Bueno, ahora ya me gusta pero porque he vivido con él 46 años, pero no me gusta, ¿no? Y me gusta que me digan de una manera que no es mi nombre, pero si me dicen, tengo, haz de cuenta, se puede transformar en tres nombres, Teresita, Tere o Teresa y cuando me dicen Teresa, o sea, ya doy por hecho que le caigo mal, que no me quiere, que algo, no sé. Hay esas mamás, ¿verdad? No más como sepan. Ya sé. Entonces, ahorita voy a decir mi nombre completo, pero me gusta mucho que me digan Tere, ¿no? Y mi, bueno, o Tere Campos, o Campos, pero no me gusta que me digan Teresa. Entonces, si tú ocupas esto como entrenador con tus jugadoras, empiezas a identificarte con ellas. O sea, hay una conexión ya desde ahí a que si tú le dices Teresa, ven para acá, Tere, y entonces ya no hay conexión y todo lo demás se empieza a perder, ¿no? Entonces, creo que es muy importante o estoy segura porque mi nombre es Teresita del Niño Jesús. Te llamas igual que mi mamá, Tere, igual, te lo juro. No, y aparte, por ejemplo, bueno, a lo mejor no todos los que están aquí me conocen, pero cuando me ven a entrenar soy muy ruda para entrenar y cuando escuchas mi nombre no tiene... ¿Cómo Teresita es así? A ver, ¿cómo no? Claro que no Tere, por Tere. El Niño Jesús, ¿no? claro. Entonces, tiene mucho que ver, agradezco mucho que hagas este tipo de comentarios o que nos enseñes otras formas de hablar para que podamos identificarnos, bueno, en mi caso, mucho con las jugadoras o los jugadores y también como entrenadores todavía se nos va el... y viene el jugador y hace este tipo de... La jugadora. Exactamente. Entonces, es muy importante y te agradezco mucho que... No, a ti Tere, muchas gracias y eso que dices además de verdad, no sabes qué importante es porque creo que... O sea, yo siempre lo pongo con el nombre porque es como nuestra... nuestro primer acercamiento, ¿no? Siempre cuando te presentas ay, pues me llamo Paulina, ¿no? En este caso, o me llamo Tere. Y si yo te hablo, o sea, si yo te llamo como tú me estás pidiendo que te llame, existe ya un entendimiento entre tú y yo, ¿no? Y ya como que sabemos que estamos como en un... Por lo menos vamos a ir midiendo confianzas pero por lo menos ya sabemos que podemos entrarle a ese tema. Si alguien llega y te dice Teresita, pues igual te vas a decir oye, a mí no me gusta que me digan Teresita porque me están diciendo así. O sea, sí, así me llamo, sí, así está mi acta de nacimiento, como mi acta de nacimiento que no tiene acentos, por ejemplo, ¿no? O sea, así está el acta, perfecto, pero ¿cómo quieres que te llamen a ti? Eso siempre es como... Es muy, muy importante, o sea, el respeto a la forma en la que queremos ser nombradas, creo que eso es... O sea, no se nos puede perder de vista, ¿no? Porque a veces creo que empezamos con... Ay, no, es que la gramática no está incluido, ¿elle? ¿Por qué te voy a decir, elle? Pues porque lo necesito decir, porque alguien requiere que le llame así. Entonces creo que ahí es donde empieza a haber esa flexibilidad de la lengua que les digo. A veces no nos gusta mucho porque no sabemos qué hacer. Es muy fácil cuando nos dicen esta palabra lleva acento o no lleva acento. Ahí tienen el caso de solo, no sé si lo vieron. Solo con acento, solo sin acento, ¿no? Y entonces hubo gente de, claro, yo nunca le quité el acento. O sea, ni siquiera leyeron que pues básicamente sigue sin acentuarse, ¿no? Pero pues quieren leer lo que quieren leer. O sea, nos pasa todo el tiempo. Entonces nada más, véanlo, si quieren seguir poniendo el acento solo, pónganselo, no pasa nada, síganselo poniendo. Pero si no se lo van a poner, no les digan, ay, te faltó el acento solo. O sea, porque en realidad lo correcto es no ponerlo. O sea, lo correcto, así entre comillas, es no ponerlo. Entonces nada más, el chiste es como saber, conocer y encontrar este puente que creo que es lo que andamos buscando, ¿no? Y el lenguaje nos ayuda perfecto para crear este tipo de puentes. Gracias, Tere. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Ah, sí, allá al fondo, alguna otra pregunta. Primero gracias Pau, porque sí creo que el lenguaje crea realidad. Sí, total. Y también como una oportunidad para recordarnos como mujeres de ser conscientes cuando hablamos de nuestras propias profesiones, hablarlas en femenino. mi Tere no te quiero como, o sea, pero es como un ejemplo para que nos acordemos, pero por ejemplo, yo como entrenador y así nos pasa muchísimo, ¿no? Como fotógrafo, como cuando estamos hablando de nosotras mismas, decir como entrenadora, como fotógrafa, como lo que sea que hagamos, porque lo tenemos tan instalado el lenguaje masculino genérico, creo que así lo dice. Sí, perdón, se llama así masculino, ese es el nombre técnico, pero básicamente el masculino en teoría plural, ¿no? Pero como hacer un examen nosotras de que lo voy a cambiar, porque no es que no nos damos cuenta porque lo tenemos instalado, pero como que alguien, cuando alguien nos los hace ver es como, ah, ok, y cuando nosotras cambiamos ese lenguaje, se lo vamos a ir cambiando a nuestro círculo alrededor, ¿no? Entonces, gracias. No, hombre, gracias a ti. Y la verdad es que sí, o sea, sí piensen que lo tenemos, o sea, como les decía, ni se sientan mal, porque es lo que nos han enseñado, o sea, durante todo el tiempo nos han dicho en el masculino, ahí te tienes que ver, o sea, como no te ves hermana, por favor, ahí tienes que estar, o sea, ¿no? Y está bien, hay mujeres que se ven muy identificadas en el masculino, perfecto, o sea, yo no tengo ningún problema en eso. La única cosa es que si eres, por ejemplo, en este caso, una mujer o una persona que se identifica con el género femenino, pues utilices el femenino cuando corresponde. Y les ponía el ejemplo de árbitra, porque evidentemente antes no había árbitras, no era común ver a árbitras, ¿no? Entonces, lo mismo que pasa, por ejemplo, con las pilotas de carreras, no había pilotas, ¿no? O sea, sí había desde los 70, pero ¿quién hablaba? O sea, había, nadie, no había espacio para hablar de ellas, a nadie le interesaba hablar de ellas, incluso ahora que hay toda una, se me fue la palabra, ¿ya ven? Eso me pasa a veces. A mí también se me van las palabras para que vean. Este, bueno, a pesar de que existe todo un campeonato femenil y demás de automovilismo, bueno, no hablamos de las pilotas, ¿no? Y hay gente que dice, ¿pilota? ¿Cómo pilota? Pues sí, pilota es una palabra que está bien formada, o sea, no hay ningún problema con decir pilota, como tampoco hay problema con decir física, química, música, ¿no? Que mucha gente dice, ay, pero ¿cómo vas a utilizar esas palabras si son las palabras que se utilizan para las disciplinas? ¿Y cuál es el problema? Tenemos muchas palabras que tienen diferentes usos, que tienen diferentes significados y no hay ningún problema. Lo mismo pasa con las ingenieras, hay muchísimas ingenieras que prefieren decir ingeniero porque si dicen ingeniera sienten que no van a tener tanta calidad como si fueran la ingeniero, ¿no? O sea, hagamos ese examen, y ahora lo que les decía, o sea, seamos conscientes de cuando hablamos, porque de verdad lo aprendimos, es de las primeras cosas que aprendimos a hacer, o sea, piénselo, pues sí, o sea, naces y es como de lo primero que empiezas a hacer a comunicarte, aunque sea con la risita, con la mirada, lo que sea, empiezas a comunicarte y pensamos que no cambia, que no, o sea, como si fuera de verdad de, no sé, es como respirar, o sea, no somos conscientes de cuando respiramos y es un poco esta la invitación, a que sean conscientes de cuando están hablando qué palabras están usando, cómo se están expresando de la gente, si en realidad están faltándole al respeto, no, a veces faltamos mucho al respeto por costumbre, porque así, o sea, había muchas frases que antes usábamos que, ay, hasta nos reímos, ¿no? Todas las personas nos reímos de eso, pues ahora ya no, hay frases en las que ya no, pues ya no, digamos que no, pues sí, no aplican, tal cual, ¿no? Y entonces hay que ser también conscientes de esos cambios, ¿no? Y vas a saber cómo saben perfectamente ustedes cómo hablar ante un público, o cómo hablar en el mensaje de texto con su mejor amiga, o cómo hablarle a su jefa, o cómo hablarle, este, a una persona que acaban de conocer y saben hacer ese tipo de cambios de registro, ¿no? O sea, que así es como se llama muy formalmente, pero básicamente que ustedes saben cómo cambian la forma en la que hablan, pues es básicamente lo mismo, o sea, ser conscientes de esos cambios que hay y fluir con ellos, ¿no? O sea, como que también dense chance de fluir y de experimentar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Gracias por quedarte, Ana Cati. Muchísimas gracias, Paulina, sin duda creo que sí es, pues de estar, de quitarte un poco el miedo de, pues, porque piensas que estás agrediendo a la otra persona o que cometes errores, que muchas veces, como tú misma dices, pues no es conscientemente, ¿no? O sea, simplemente el decirle de una forma específica, o sea, si a ti te gusta que te digan Paulina, pues ya hace un cambio completamente, como aquí nos platicaba Tere, de la relación con otra persona, ¿no? Y creo que es súper, súper importante y poco se habla de eso y creo que, que sí es muy importante porque si ya, yo te digo Tere, ya, ya te gané de entrada, ¿no? Y si te digo Teresita, pues ya igual no tanto, pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Paulina, a nombre de la Selección Nacional de México Femenil y de la Federación Mexicana de Fútbol, te hacemos entrega de tu reconocimiento por la participación. Gracias.